Gracias, señor Presidente. Una diputada de nuestro bloque agradeció su presencia para que una voz del oficialismo y con su representatividad escuche lo que el conjunto de sus compañeros no han querido escuchar y mucho menos debatir, porque sin duda tendrían que hacerse cargo de las decisiones que viene tomando el Gobierno Nacional en este sentido. Y en particular los diputados formoseños del bloque del Frente para la Victoria Partido Justicialista sentimos que quedamos solos en esta lucha en nuestra provincia ante la ausencia de los representantes de su bloque, del oficialismo nacional, de los que aumentaron las tarifas, que son minoría en nuestra provincia, pero que podrían haber dado una muestra de lo que significa trabajar por un proyecto de país con equidad, donde aquellas provincias que hemos sido discriminadas a lo largo de la historia de la Argentina, como son las provincias del Nordeste Argentino, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, las cuatro únicas provincias en que el Estado Nacional no distribuyó gas para que la matriz energética le diese competitividad a sus industrias, le diese calidad de vida a sus habitantes, hubiéramos querido que también compartan este espacio. Nosotros somos parte de un proyecto que permitió que nuestra región y nuestra provincia en particular tuviera interconectado con la red de 500 kilovoltios. Esto no fue producto del azar, fue producto de una planificación del entonces Ministerio de Desarrollo de Planificación Federal que nos permitió tener energía en cantidad y calidad, nos permitió distribuir a lo largo de todo el territorio en línea de 132 y de 33 kilovoltios. Nos permitió que por primera vez en nuestra provincia todos los departamentos tengan energía interconectada y no tengamos las dificultades de tener que generar en el lugar a altísimos costos. Nos posibilitó imaginar una provincia con desarrollo e inclusión y cuando vemos que ese tránsito venía acompañado del desarrollo de las líneas de gasoducto del norte, donde también teníamos firmado y comprometido la interconexión domiciliaria, tanto a domicilios particulares como para el desarrollo de nuestra pequeña y mediana empresa, y vemos que el Ministro Aranguren dice que el troncal sí, para que venga la pampa húmeda, pero distribuir en Formosa que lo hagan los privados, vemos la ausencia del Estado en el concepto del desarrollo de equidad en los territorios. Nos encontramos hoy, también lo expresaba el Diputado de Córdoba, con una situación de inequidad en el valor de los combustibles, donde el gasoil cuesta prácticamente el 10% más en las provincias del norte de lo que cuesta aquí en la capital federal. Obviamente, esto responde a un país inequitativo. Obviamente, nosotros, a través del proyecto presentado por la Diputada Becchietti y acompañado por algún miembro de su bloque también, señor Presidente, aspiramos a que se ocurra lo que está propuesto acá, la reducción de las tarifas, pero también y adicionalmente a tarifas diferenciales para promover el desarrollo equitativo de todas aquellas regiones que fueron dejadas de lado en un proyecto de integración nacional. Esto es lo que nosotros venimos a reclamar en esta sesión fallida y que aspiramos a que el próximo miércoles podamos dar este debate amplio, como aspiran algunos integrantes de su coalición, que quieren hacerlo en los pasillos, que quieren hacer mediante algún otro tipo de artilugio, como ha sido el caso de la Diputada Carrió con sus declaraciones, y que nosotros pretendemos hacerlo de cara a la gente, comunicándonos y expresando cada uno lo que nosotros entendemos que tiene que hacerse para que tengamos un país equitativo, en que cada argentino pueda desarrollarse en el lugar en el que eligió vivir, y que el conjunto de la Nación rompa con estas inequidades y posibilite el desarrollo de todo nuestro país en estas condiciones. Aspiramos a que el próximo miércoles podamos dar esta discusión y que se comience a revertir este proceso de inequidad en el país y que por fin sean escuchados los reclamos de la gente que a viva voz lo expresa en cada una de las calles y de los pueblos de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.